de una dictadura, pero este pueblo no se lo va a permitir. Continuamos con las declaraciones de los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana. Tres diputados de ellos realizaron declaraciones sobre arrestos ilegales a compañeros del Partido de la Liberación Dominicana por realizar protesta pacífica en los alrededores del... ¿Cómo va a ser, cómo tú le vas a coaltar al ciudadano que proteste contra algo que no esté bien en este gobierno? Que todo lo que hace, lo hace mal, lamentablemente. Así que nosotros queremos... Ahí hay un reído al preso y hay decenas de personas, mujeres inocentes, presos por hacer nada, por protestar pacíficamente. Está prohibido protestar entonces en este país. Eso no podemos permitirlo. Nosotros como diputados alzamos la voz y no vamos a permitir... Una actitud de provocación a ciudadanos pacíficos que estábamos en la acera sin impedir la libre circulación de ciudadanos y de vehículos nos agredió. Nosotros queremos que estos compañeros en el día de hoy, quien ordenó secuestrarlo porque estaba más de dos kilómetros donde estaba la protesta, se ordene inmediatamente su liberación. De lo contrario. Que se prive al ciudadano de protestar pacíficamente. Eso no es posible. Estamos, supuestamente estamos en un país de democracia. No tenemos esos métodos anteriores, ya esos métodos pasaron. ¿Cómo la policía va a ir a apresar y a golpear gente que vaya a protestar pacíficamente? Tenemos los videos ahí que fue pacíficamente. Le tiraron bombas y lo trajeron aquí preso. Gente que no alteraron el orden público en ningún momento. Gente que tiene derecho a protestar. Este es un país en democracia y no vamos a permitir que vuelva un dictador aquí a gobernar este país. El Daniel Ortega, dominicano. Nosotros, es bueno que sepa la población que lo que se estaba reclamando es un sentir nacional. Rebaja de los combustibles, rebaja de la comida, rebaja de los medicamentos, la libertad pública, que incluso la protesta es un derecho constitucional. Y lamentablemente la policía, nosotros nos vamos a quedar aquí en calidad de detenidos. Tres diputados de la República Dominicana nos vamos a entregar porque nosotros damos la cara y no vamos a permitir atropello con ciudadanos que están ejerciendo su derecho a la protesta pacífica. Óiganme, vamos a subir los videos para que vean cómo estaban esos ciudadanos. Lamentablemente, parece ser que la República Dominicana volverá a los años...